Uy, ya está, vamos a ver que vamos a cocinar Vamos a hacer un sofadito de pollo Uy, mira, aquí tenemos pollito Uy, no hay nada de verdura, nada de... Vamos a ver dónde está este chico para que vaya a comprar ¡Antoní! ¡Antoní, anda con... Amor, ¿qué haces? Ya nada, déjame hacer un TikTok que estoy intentando hacer vida Que no irá, anda a comprar la tienda que me he dado sin legumbre Ay, Dios mío, esta mujer Bueno, ya, ya voy, ya voy A ver, dice, ¿qué dice aquí? Una avena ajena Un choclo Una papa Y una verduga Ah, verduras, verduras, verduras Ay, yo no sé, yo me voy a comprar, yo voy a seguir haciendo mi TikTok Pero ahorita voy a ver Ahorita voy a ver quién manda Ay, amor, cierto, me olvidaba de... Hola, amor, ¿qué pasó? Ah, te olvidabas de algo Ay, 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 está bien Ya, ya voy, ya voy Justo y bonita, amor Sí Ay, por Dios, me hice la compromesa Ahora tengo que hacer caso Queazo, tú Queazo, tú ¡Gracias!